Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos, estamos de por fin de nuevo, el nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Últimamente, gesticó lo mucho a la hora de hacer mis entradas, pero bueno, tengo que empezar a relajarme A ver, gente, hoy ya lo estáis viendo en pantalla, yo creo que... no hace falta decir más, ¿no? Y ahora se ha metido aquí, viene siendo el Zenkai de Trunks Pero antes de contar cositas del Trunks, vamos a empezar hablando de las nuevas cositas que nos han puesto, ¿no? Y lo primero de todo es, no tenía ninguna obligación al Dragon Ball Legends y lo han hecho, ¿vale? Y nada más y nada menos que nos han dado los 300 CCs por la campaña de las redes sociales Así que yo creo que hay que agradecer mucho a Legends por estos 300 CCs que entran súper frescos, ¿vale? Me quedé con menos de 200 CCs al acabar el aniversario, así que ahora mismo ya tengo 3550 O sea, farmeo súper fácil, es que no estoy ni viciando el juego, no estoy ni viciando para nada el juego Y estoy sacando muchos CCs, así que sacar CCs se puede sacar fácilmente, tío ¿Vale? Así que, siguiente, nuevo Ultra Space Time Rush, ¿vale, gente? Tenemos Ultra Space Time Rush, ya sabéis, 500 CCs más de free O sea, ya me meto con 4.000, es que esto es una locura Pero bueno, 4.000 CCs más, ¿vale? Ya sabéis, dos multis gratuitas más los CCs que vienen muy bien, ¿no? Vale, siguiente, recordaros, os queda una semana de PvP, ¿vale? Una semana de PvP, intentar, daros felicita porque la cosa se pone tensa, ¿no? La cosa se pone bastante tensa Ahora, ya sabéis, estoy probando muchos teams, he probado el Future, he probado el Triple Shenron He probado, bueno, las Females, obviamente, porque es mi main team He probado también Hybrid y no sé cuál más he probado Y ahora estoy probando lo que viene siendo el Vegeta Family, que tampoco me está desgustando El único problema que encuentro en PvP ahora mismo es que Vegito está demasiado roto Y Vegito, da igual con qué equipo juegues, que te va a destrozar Pero por lo demás, cuando lo van a enfrentar a Vegito, la verdad es que voy a disfrutar de lo que viene siendo el PvP Y la verdad es que el equipo de Vegeta Family no está nada mal La verdad es que me está impresionando Nunca he sido muy fan de... Nunca he sido muy fan de Vegeta Family Y la verdad es que me está impresionando bastante, ¿no? Así que, pues bueno, os recomiendo que si queréis utilizarlo, lo podéis utilizar, ¿vale? Siguiente, banners, ¿vale? Hablando de banners, nos ha puesto dos banners nuevos, ¿vale? Y son los, a partir del gratuito que tenemos diariamente, ya sabéis Y hoy tiraremos el esparque gratuito en Twitch, ¿vale? Nos han puesto, pues bueno, banners de Linichofibol y de Fusion Fighters, ¿vale? No recomiendo tirarlos, obviamente son banners baiteo, no sirven ni para single summon, ¿no? Pero bueno, si queréis tirarle, pues ya sabéis qué hacer Tirarle y gozarlo y ya está, ¿no? Siguiente, nuevo equipamiento Interesante este equipamiento, ¿no? Nuevo equipamiento Recomendación, pasárselo con Shalot, ¿vale? Porque lo pasáis con Shalot a la primera y ya lo tenéis todo hecho, ¿vale? No tiene condiciones, ¿vale? No tiene condiciones, pero esto es más para dar bench al Shalot, ¿vale? Así que, bueno, pues Os recomiendo que lo utilicéis, ¿no? O sea, farmearlo, que es muy fácil de farmear Tres tiempo, ¿vale? Los Shalens que os dije de aquí, pues bueno, simplemente pegar los ataques con Saiyan Usar la venitabilidad de Shalot Pasarlo solo con Shalot Y pasarlo en menos de 20 segundos Personajes a nivel 2000, así que En 10 segundos lo tenéis hecho, así que Recomendación, pasárselo con Shalot Así acabáis antes, ¿vale? Obviamente hay que pasárselo con Shalot a la larga Pero bueno, si ponéis a Shalot de primera solo Os lo pasaréis antes, ¿vale? Seguramente para el día 10 Esta semana no, la semana que viene Día 10, miércoles que viene Tengamos ya el Zenkai Perdón, la transformación nueva del Shalot Super Saiyan Y luego, gente Por lo último más que hablar, ¿vale? Nos han puesto ya el Zenkai de Trunks Yaud, ¿vale? Nos falta simplemente una stage más, ¿vale? Yo ya lo he completado todo, ¿vale? Y nos falta lo que viene siendo una stage más, ¿vale? Que esta stage, pues bueno, vendrá el día 10 La semana que viene junto al Shalot God ¿Qué pasa con esta stage 10, vale? Esta stage 10, pues ya será el cambio de cooperativo El cambio de todo Y al ser un cambio de todo Pues ya se puede hacer el Zenkai de Trunks, ¿no? De momento ahora el Zenkai de Trunks Solamente se le puede subir hasta full nivel de estrellas, ¿vale? Y la verdad es que es muy fácil Yo no tengo ni al Vegito Blue Ni al Goku Super Saiyan 4 Vegito Blue sobre todo es el que más Rate up de conseguir más medallas, ¿vale? Y sin tenerlos Con lo que tengo, ¿vale? He ido skipeando, skipeando Y la verdad es que en 15 minutos Igual me lo he farmeado casi todo A este Trunks, ¿vale? Así que, pues bueno Me falta una estrellita Así que la voy a completar aquí en vídeo Para que veáis que es bastante fácil de conseguir, ¿vale? Aquí he tirado 5 tickets 5 de estamina Me han dado 110 Y ya os digo Es muy fácil No necesitáis gran cantidad de tickets No necesitáis gran cantidad de... De skip tickets, ¿vale? Ni de estamina ni de skip tickets Porque se farmea muy fácil, ¿vale? Y, pues bueno Yo recomiendo que lo hagáis Ya que es un personaje free to play Pues bueno Los personajes free to play Siempre hay que hacérselos A no ser que os pase como a mí Que me dio pereza hacerlo la otra vez Y no hice al... Goku Kid, ¿no? Que ese... Lo tendría que veréis, ¿no? Pero me dio pereza, ¿no? Me dio mucha pereza Pero este Trunks Ya que quiero jugar O Hybrid Saiyan O Future O Vegeta Family Pues igual este Trunks Puede entrar bastante, bastante Ricolino, ¿no? Fijaros O sea, en un momento Ya me he sacado Pues 500 Z-Power Si tendría a Vegito Pues esto hubiese sido En una sola tirada, ¿no? Porque Vegito Te maté a un más 15%, ¿vale? Así que con Vegito Y con un Goku Super Saiyan 4 Y quitaría el Gohan Extreme Pues, hostia Pues me lo hubiera pasado Mucho antes, ¿no? Porque son personajes Que dan mucho más fuerza, ¿no? Para conseguir tickets Sobre todo el Vegito El Vegito está roto Más no poder Para darte cositas, ¿no? 263 Y me falta una vez más, diría yo Y ya lo tendríamos hecho Una vez más de 250 por ahí Yo creo que a este Trunks Lo subimos ya a 14 estrellas Para que veáis Que es fácil Es fácil de subirlo a 14 estrellas Así que Pues bueno Ahí lo tenemos Leveleado al máximo Este Trunks Y pues fijaros Qué bonito queda Cuando Sube Full Full estrellas ¿No? Ahí lo tenéis 32% Attack Future Attack Legends Road Así que Pues Gente A esperar al miércoles que viene Cuando Venga El Trunks Zenkai ¿Vale? O sea Ahora mismo ya tiene unos stats Bastante buenos La verdad es que tiene Unos buenos stats ya Lo transformamos Y veis que tiene 250.000 casi strike Tiene una buena defensa Y un Blast Que está No está mal Así que Juntando con ese Trunks Rage Y alguna que otra cosa más Quizás se quede un personaje Súper 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 Tocho ¿No? Obviamente no les bancará Al Vegito Blue Como mejor personaje del juego Porque Vegito Blue Está demasiado roto Pero va a ser un personaje Que habrá que tener Muy Muy En cuenta ¿No? Así que Pues eso gente Simplemente también Recordad que El evento de Trunks También tiene Exchange Shop ¿Vale? Por si os interesa Comprar otras cosas Yo simplemente he esquipeado Y podría haber comprado Lo que viene siendo Los centapodos para acá Comprar 300 Y tener algo más Pero no lo he hecho Y luego pues recordad También que hay que hacer El Soul Boost Ya que tenéis Algunos equipamientos Que os pueden interesar O si no Pues podéis gastaroslo En tickets ¿Vale? Así que Por eso gente Resumen rápido De lo nuevo de hoy ¿Vale? Nos están metiendo cositas Nuevas cada día Del aniversario En plan chill Y todo eso Así que gente De verdad Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo De verdad Pues bueno Podéis dejarle un buen like Para seguir apoyando Contigo de Dragon Ball Legends Y pues nos veremos Ya próximamente En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Chao chao Mirad Mirad que enfadado está Está enfadado Porque aún No le han hecho el Zenkai Así que Tranks tranquilo La semana que viene Llegará tu turno Chau No le han hecho